un activista acaba de recibir un mensaje de Luis Manuel supuestamente de Luis Manuel Otero Alcántara diciéndole que está vivo y que por favor no lo llamen más porque no tiene fuerza para responder un mensaje pero nosotros sabemos que la seguridad del estado tiene una oficina que está entre Texas y cada individuo del país y que ellos intervienen en cada teléfono escriben en tu nombre por tus redes sociales por tu whatsapp, por tu telegram por tu email, escriben en tu nombre dicen cosas en tu nombre con tu misma psicología eso está demostrado en todos estos días y en estos meses, son muchísimos los ejemplos necesitamos una fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara todos tenemos que exigir fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara mínimo que un familiar de Luis Manuel, Eli Berrio entre allí en vivo y transmita en vivo y podamos ver que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara, cual es su proceso cual es su situación y donde está porque es muy posible que ahora mismo ni esté allí en San Isidro tenemos que tener fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara y todos los cubanos que puedan tienen que organizarse todos los cubanos que puedan tienen que organizarse en 5, a 10, en 15, en 20 y hay que ir para San Isidro no podemos dejar de intimidar con eso que hay tres anillos de vigilancia que están militarizadas las calles es mentira es verdad, pero es mentira hay que ir para San Isidro hay que hacer presencia en San Isidro ellos no tienen ni tantas patrullas ni tantas unidades policiales ni tienen tantos lugares ni tantas celdas donde guardar a tanta gente hay que ir para San Isidro hay que ir para San Isidro y tenemos que exigir en todas las redes sociales y por todas partes fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara que dejen entrada sutil y que transmita en vivo y que podamos ver a Luis Manuel porque ellos han cerrado ellos cerraron tienen a Luis Manuel en off y han tenido la mayor parte de los integrantes del movimiento San Isidro en off para que no puedan transmitir para que no se vea el proceso como ocurrió en los acuartelados que el mundo entero estaba viendo el proceso y eso levantó las emociones y levantó el valor y la gente se levantaron y fueron ahora tienen a Luis Manuel en off están calculando sus días varios días atrás lo dejaron transmitir porque sabían este todavía está en buena forma él puede hablar se puede manifestar y nos tienen en ascoa con eso y lo tienen en off fe de vida de Luis Manuel Luis Manuel tiene que estar en vivo y en directo tenemos que ver lo que está pasando con Luis Manuel patria y vida estamos conectados